Hola a todos, estás acá en PuggyTV, en esta ocasión estamos reaccionando a la partida que jugó Rivers su primer, primer partida en Dead by Daylight, o la primera noche que la que jugó acá estamos viendo su partida en Haddonfield, que estuvo buenísima pese a su total inexperiencia, Rivers como muy nuevita en el juego hizo muy acertadas decisiones un montón de veces que nosotros quizás en nuestras primeras partidas no las hemos hecho así que me llamó muchísimo la atención, vamos a poder acá ver la partida que no faltaron las risas, también estaba Crystal Molly jugando también en team con ella así que salió una muy muy buena partida sin más vueltas vamos a ver el gameplay reacción y no te olvides que hacemos directos de martes a sábados 22.30 horas argentina en PuggyTV Twitch con toda la data de todo lo relacionado al mundo de Dead by Daylight ¡Vamos! Para Ari solo aplausos Impresionante para la primera partida de cazadora y llegar, ¡ay, no, se nos ha medido miedo! ¡Uy! Mirá que hemos castido partidas de cazadora pero cuando una partida de cazadora nos hizo emocionar tanto no recuerdo No, la verdad que no, Ari por favor, Silver, invítala, invítala a Ari por favor, tenemos que mandarles todos mensajes privados invítala a Ari, invítala a Ari, invítala a Ari, hashtag invítala a Ari no, vos re salvado, no, no, la verdad o sea, te digo te soy re sincero, no estoy exagerando nada a todos acá sabemos mucho de DVD es alguien nuevo que juega, ¿sí? es 11 de 10 no es 10 de 10 hay uno arriba ok wow la verdad que impresionante se la rifó mal muy bien River bueno, ahora pasamos a ver ya no está conmigo Chava sí, también cuando yo reparo la cama reparo el guitarra a ver va Tri preparando preparando el segundo piso de la casa repito levanta el segundo piso de la casa sí, está hago preocupación si Silver sigo patrocinio de Star Plus yo soy creyente de que se consigue a a Ari capitana entraña yo soy creyente ya viene contigo ya viene te ayudo mira cómo avanza bien rápido la final de la que terminaron por ejemplo ahorita terminamos así ya le va a avisar me curas y aparte los los angoloteas de un lado a otro haces que le cuesta trabajo caminar lo logre que pasa si agarro un motor que no son rojo si no me lo voy a correr para seguir reparando pero pregunta eso si el motor no está en rojo como quiera se repara no existe existe mientras no esté prendido se puede reparar ok la prenderón al rojo ya me colgó ya me colgó ya me colgó se la dijeron de una y no se lo cambió más que tiene que jugar un rochero camina para no gastar el sprint camina para no gastar el sprint voy por ama venga vamos a hacer este juntas tanqueos tanqueos no me mató te faltó girar mira 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 ese sabotaje chau no se la perdona nadie no se la perdona nadie no te muevas las puñetas con esto no no así no te sueltas me paro ahí se me conocieron no te vio tengo que mover el mouse o que ok te voy a reparar con la nariz no no pasa nada o sea tenías que además apretar como te decía ahí si lo hice ah bueno te va a dar poco a poco dale dale morrita amigas estamos colgadas estoy repando necesitamos que terminen de reparar que una distancia una que lo ve una ando colada no se entonta a la derecha a la izquierda partida complicada quien es el killer buggy el phillis el phillis está haciendo monster camping parece buggy en las personalizadas de la ptb no le importa nada no es un cambio de un espíritu de tenis espíritu y esto y la y la no y no no mires para atrás no te 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 lo que puede correr camina como diríamos los compres los locos bien y se puede quitar uno más mientras las bocas que avientan yo estoy aquí cerca tranquila, tranquila bro voy a ir caminando voy a ir caminando estoy nerviosa no te puede colgar creo ahora me descuelga porque allá no hay yo hago que forcejeje más rápido yo hago que forcejeje más rápido no, pero mira Moli, que zarpada no estás forcejeando se mata de risa porque soy de todo si, nunca veniste y ahí te va wey corre, corre, corre está ahí golpeando cosas Moli me imagino en el cal vamos River, repare ya me va a morir me está campeando haga la tarea más odiada para los killers en rush ahí va, ahí va corre, corre, corre corre, corre corre, corre por Dios santo Alí, provar ¿por qué corres a donde yo corro, güey? no entiendo lo corrí bien Si, te cuero, te cueroani Le sabotea el gancho que el killer no dio No corras, no corras, no corras Gracias Ah, por lo menos lo intentó Sí, 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 espérame Es como ver una partida Viene, viene más No está acordando, por favor No subestimemos Lo que hizo Río era echarlo fríamente Fue un tanqueo para su amiga Ari Que se caía Que solo tiene cinco hachas o seis, creo Corre, corre, yo la distraigo Mónica dice que cuente las hachas, ¿no? ¿Qué va a contar las hachas? ¿Locas? ¿Están tratando de no morirse? No, no, no Pau, déjame aquí, déjame aquí No, Pau May for tunnel yard, Philly Puta madre Doble kill, están en sincronización la mano No se te puede decir No, fue en medio Río fue una partida muy correcta Rugeó, jugó segura Y cuando tuvo que descolgar Tacher lo hizo Me parece maravilloso aunque se llama túnel león no se puede acabar acá no hacemos esta mujer no falles maná e consciente y amigas que da molly y amas en la partida yo lo distraigo y se puede reservar como que yo voy a hacer como que soy pendeja tengo sin querer de mí decirme no es por tema de parte de algo porque tengo miedo tengo miedo ahí está lo probó nada no sos a la gameplay no pueden reparando reparando la main game main game bien phillies se va a dar 20 vueltas eso me está sudando me estoy animando y me sale con esta charada le hizo la vuelta de la suscripción por favor el y ah de 5 y 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 no te olvides que hacemos directos de martes a sábados 22 30 horas argentina en buggy tv twitch te esperamos allá con toda la info y data relacionado al mundo de by the light chao